Muchísimas gracias Alejandro, en la producción de Miguelito Flores y Mario Camacho. Ven para acá Alex, mira esto, conocemos los tradicionales muéganos, pero estos muéganos son especiales, son de queso de bola y los hace desde hace 7 años mi amigo Fernando, que con él vamos a platicar en este momento. Alex ven, ¿qué pasó Fernandito? Déjame darte tu abrazo hermano, ¿cómo has estado amigo? Bien, muy bien, muchas gracias. Oye, cuéntame un poquito mientras vemos tu mercancía, la historia de estos muéganos de queso de bola. Esos muéganos son de familia, mi abuelita nos enseñó y lo estamos mejorando. ¿Podríamos decir que esta receta tiene más de 50 años? Sí, sí lo tiene. Oye Fernando, ¿tu nombre completo para redes sociales? Fernando Suárez Rosado. ¿A qué se dedica Fernando aparte de ser comerciante? Yo trabajo en la Secretaría de Salud de aquí de Nozique. ¿A qué horas empiezas a hacer tus muéganos? Los hago desde que salgo de trabajar hasta la noche, madrugada, hasta que estén. Y veo que no tienes un establecimiento fijo, ¿no? Andas por todos lados. Sí, lo mantengo más aquí en el mercado, más en el Barclay. Aquí en De Nozique, ahí con el amigo Tito en Café Café. Muy bien. Si la gente quiere comprar tus productos, ¡Chao Negro! Si la gente quiere comprar tus productos, ¿dónde lo podemos conseguir? En la etiqueta tiene mi número, si no aquí en el mercado, ahí en el Café Café con el amigo Tito. En Café Café, querido amigo, Televisión Tabasqueña, apoyando a todos los comerciantes. ¿Puedes decir sin ningún problema tu número telefónico? 934-127-5439. Muy bien. Querido amigo, ¿qué le dirías a la gente que durante años ha comprado tu producto? Que vengan, que vengan a De Nozique y prueben mi producto. Es un manjar, para Dios es algo sabroso, algo rico, algo nuevo. Pruébelo. Muy bien. Amigo, aparte del queso de bola, ¿de qué otras especialidades tenemos? Hago de queso de poro, hago de anís y agonjolí hecho. Fernando, muchas felicidades. Eres orgullosamente tabasqueño, eres un ejemplo porque aparte trabajas y también eres comerciante y hoy es domingo y estás chambeando. Así es, tenemos que chambear. ¿Cuántos hijos tienes, Fer? Tengo tres niñas. Tres niñas, estudiando todas. Sí, todas. Qué bueno, hermano. Un saludo para tus hijas y para tu esposa, con mucho respeto. Ok, muchas gracias. Muy bien, mi querido Alex Castro Lua, vamos a cerrar con esto. Muéganos de queso de bola, apoyemos el comercio, orgullosamente tabasqueño. No importa el tamaño, lo que importa es el corazón de la gente para sacar adelante a su familia. Te arrobo también en Puchero, te arrobo también al pastor, te arrobo a la Galantina, te arrobo también en Pipeán.